Santa Faustina Fue una religiosa de la orden de las hermanas de Nuestras Señoras de la Misericordia y fue también mística, católica, polaca llamada apóstol de la Divina Misericordia Su biografía a continuación Nació el 25 de agosto de 1905 en Glogoways Cots hija de Stanislaw y Mariana Kowalska Es la hija tercera de ocho hermanos Educada con gran disciplina espiritual al ser muy pobre apenas tuvo tres años de estudios escolares Ella y sus hermanas tenían un único vestido bueno por lo que se tornaban al ponérselo e iban cada una a misa diferente A los nueve años hace la primera comunión en la iglesia San Casimiro En el año 1919 trabajó como sirvienta en casa de unos amigos de la familia Prisewiski en Aleksandrou En 1922 viajó a Loth trabajó por un año en la tienda de Marjana Sadowska Al finalizar este trabajo marchó a Barzonia para entrar al convento pero no ingresó porque debía reunir una pequeña tote para su ajuar y por ello trabajó como sirvienta por un año hasta 1925 A sus 18 años pidió a sus padres poder ya entrar al convento pero ellos no se lo permitieron entonces por esa negativa decidió entregarse a las vanidades de la vida y evitaba a Dios y con toda su alma se inclinaba hacia las criaturas pero en un baile la dama tuvo una experiencia que marcó su vida mientras otros se divertían ella sufría y sentía gran tristeza en su alma al bailar vio a Jesús crucificado cubierto de llagas y Jesucristo le dijo hija mía hasta cuándo me harás sufrir hasta cuándo me engañarás salió de inmediato a la iglesia más cercana y la que encontró fue la llamada catedral de San Stanislao de Koska y pidió a Dios qué hacer y él respondió ve inmediato a Barzonia allí entrarás en un convento al día siguiente marchó con sólo su ropa puesta a Varsovia para poder ingresar al convento llegó a Barzonia entró en la primera iglesia siendo la iglesia de Santiago y luego buscaría el convento por su pobreza extrema no podía ingresar a ningún convento finalmente fue a la casa madre de la congregación de las hermanas de Nuestra Señora de la Misericordia y por fin fue atendida y junto con sus ahorros pudo comprar un jaguar ingresa en agosto de 1925 al tiempito quiso irse pero el señor le decía que no en el convento trabajó en la cocina y fue encargada de limpiar el cuarto de la madre Barquíhuiz y de cuidarla durante su enfermedad principios del año 1926 la envían al noviciado en Josefou en Cracovia y así finalizar el periodo de postulante el 30 de abril tomó el hábito religioso recibiendo el nombre de Sor María Faustina del Santísimo Sacramento a sus 20 años ingresó al convento en abril de 1928 hace los votos como monja en 1929 es enviada a un convento de Vilna, Lituania donde trabajó como cocinera y duró poco tiempo 1930 fue trasladada a un convento en Plok en Polonia y se quedó ahí 5 años el 22 de febrero de 1931 Sor Faustina sostuvo haber tenido la primera revelación de la Divina Misericordia en su celda Jesucristo le pidió que pintase su imagen tal como ella lo veía y en tal imagen debía contener la inscripción Jesús en ti confío y todo y ello y más están escritos en su diario la Santa buscó ayuda en sus compañeras para la pintura pero no la recibió pero lo logró a los 3 años después donde se pinta la primera interpretación bajo su dirección el pintor Eugenio Kasimirowski fue quien la pintó y hoy día es venerada en todo el mundo a finales de mayo de 1933 fue transferida a Vilna para trabajar como jardinera permaneció ahí hasta el año 1936 el padre Sopoco le manda a hacer pruebas mentales a Faustina y esta sale bien y fue declarada mentalmente sana el cura comenzó a apoyarla y fue él quien le instó a escribir las apariciones y los diálogos en un diario la primera misa donde se mostró la imagen fue el 28 de abril de 1935 el 13 de septiembre del mismo año Faustina aún estando en Vilna escribió sobre una visión sobre la coronilla de la divina misericordia en noviembre de este año escribió las reglas para una nueva congregación religiosa dedicada a la divina misericordia en enero de 1936 fue a ver al obispo Jalczyskowski para una nueva congregación pero ella estaba comprometida por siempre a su orden actual pues en marzo indicó que iba a dejar la orden y comenzar una nueva dedicada a la divina misericordia pero fue transferida a Walendou pero por indicación de Jesucristo no iba a dejar de difundir la devoción a la divina misericordia en los últimos años en los últimos años de su vida sus sufrimientos aumentaron de tipo espiritual y también dolencias del cuerpo la tuberculosis atacó sus pulmones y sistema digestivo falleció el 5 de octubre de 1938 a la edad de 33 años su cuerpo fue sepultado en el cementerio de la comunidad en el jardín de la casa de la congregación de las hermanas de la madre de Dios de la misericordia en Lagi Niki Cracovia para el 25 de noviembre de 1966 sus restos fueron llevados a la capilla santuario de la divina misericordia de Cracovia fue levantada a los altares el 30 de abril de 2000 segundo domingo de Pascua y día domingo de la divina misericordia el Papa Juan Pablo II la canonizó gracias y hasta la próxima